Hola amigos, soy DJ Yalon. Recientemente he subido un vídeo analizando la Pioneer DDJ-SR y me sabía mal no dar un repaso a la controladora en la que está basada, la DDJ-SX. Ahora mismo, para mí, sin duda, es la mejor controladora que hay en el mercado. Hay mucha gente que opina que la Numark NS72 la supera, pero yo tuve una malísima experiencia con la NS7 y no quiero ni oír hablar de Numark, aunque reconozco que los platos motorizados eran una pasada. La DDJ-SX está diseñada para usarse con Serato y es con él con quien podemos exprimir todo su potencial, pero también es admitida nativamente por las últimas versiones de Virtual DJ. La controladora está construida con cuatro canales independientes, cada uno consta de unos LED de nivel y tenemos uno de máster general para tener en todo momento información del volumen de la música y evitar con él la distorsión. El DDJ-SX tiene el menor control de latencia del mercado, que es el tiempo entre el toque del plato y el envío de la señal al ordenador. Cuenta también con un display dentro del plato que muestra la reproducción de la canción ofreciendo más precisión cuando, por ejemplo, hacemos scratching. Consta, al igual que la DDJ-SR o la NS7-2, con 16 pads de goma autoiluminados sensibles al tacto que podemos parametrizar con cuatro tipos de funciones. El SX está equipado con cuatro terminales de entrada individuales que se pueden conectar a dispositivos externos, como por ejemplo un reproductor de CD o unos platos de vinilo. Tiene una tarjeta de sonido alucinante con un nivel de distorsión armónica realmente bajo. Usada con Serato y un buen equipo de sonido, rápidamente vemos que tenemos entre manos un controlador de alto nivel. Creo que realmente el aparato compite dentro de Pioneer con su antecesora, la DDJ-S1, pero esta la supera en casi todo. Sin ni siquiera enchufarlas, a simple vista vemos los acabados de una y de otra y solo con observar que una es todo plástico y la otra está montada en una carcasa metálica, nos damos cuenta que la SX juega a otro nivel. Bueno amigos, hasta aquí el análisis de hoy. Me despido y hasta pronto.